Bueno, y aquí estamos con el portero del San Luis, Oscar, el Conejo Pérez. Cuéntame un poquito, Oscar, de esta mala racha que ha tenido el equipo de San Luis en el Estadio Universitario. Un estadio importante para ti, ¿no? Que te trae buenos recuerdos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos. Y bueno, sí es verdad. Al final son puras estadísticas. Al equipo no, si bien es cierto, no le ha ido muy bien, pero bueno, no pasa nada. Hoy es una nueva historia, un nuevo reto, un reto bonito ante un gran rival, ante un estadio que siempre está lleno, que la gente siempre canta, apoya. Para mí es una fiesta y la verdad me encanta mucho jugar acá. Y bueno, te voy a ser sincero, el año que pasé aquí fue muy bonito. Todavía tengo algunos amigos ahí en Tigres y bueno, para mí, te digo, el jugar acá en el estadio, en el volcán, siempre me motiva y bueno, siempre voy a tratar de dar lo mejor. Ocho puntos llevan hasta ahorita. ¿Ven posible todavía entrar a la Liguilla? Mira, la verdad es que eso lo dejaremos en espera. Ahorita estamos viendo el siguiente rival que es Tigres. Queremos sacar un buen resultado, queremos ganar e ir sumando así. Si después es una consecuencia que nos permita alcanzar una calificación, sería extraordinario. Y en los últimos partidos los goles se han logrado más que todo por penales. ¿Qué crees que pueda ser tu participación a teniendo un cara a cara con Lucas Lobos? ¿Crees que se la adivinarías ya de conocerlo de tanto tiempo? No, yo creo que es como un volado, ¿no? No, aparte, mira, yo aprecio mucho a Lucas el tiempo que estuvo acá. La verdad es que hicimos una gran amistad. Hasta la fecha seguimos hablando de vez en cuando y me parece un jugador de gran calidad, un jugador que ha venido a marcar mucha diferencia acá en México. Yo creo que de los mejores extranjeros que he visto y sobre todo una gran persona, ¿no? Un gran ser humano y, bueno, siempre es bonito enfrentar a ese tipo de jugadores, ¿no? Con gran calidad, digo, no nada más él, tienen gente también muy capaz y, bueno, esperemos que no haya ningún penal y que podamos ganar. Bueno, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros y, bueno, desde aquí te confieso que siempre fui fan tuya y, bueno, para mí es un placer haber realizado esta entrevista, la verdad. No, muchas gracias. Gracias por estos minutos y con mucho gusto.